Ahora vamos a escuchar al profesor, al economista ecuatoriano, exfuncionario de Rafael Correa, el profesor Pedro Paez Pérez, que fue titular en ese gobierno del organismo Control de Precios de Mercado. Nosotros hablamos con él hace un tiempo atrás para que explique qué hacer con los precios, que es uno de los dramas que tenemos nosotros, y fue muy claro realmente. Ya está en línea el profesor Pedro Paez Pérez. ¿Cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda acá en Buenos Aires. ¿Cómo anda? Hola Jorge, un gusto. A las órdenes, un abrazo muy cordial a todos los compañeros de Argentina. Gracias, gracias profesor. Bueno, su palabra va a ser muy importante. Lamentablemente tuvimos tema con la conversación, perdimos unos minutos, pero quiero aprovecharlo al máximo en estos 15 minutos finales de programa, quiero primero que le cuente qué efectos trajo la dolarización en Ecuador. Profesor como economista y profesor de universidad, que le explique lo más llano posible al oyente argentino, si es tan amable. Es un fenómeno muy complejo, ¿no? En el corto plazo lo que significó fue una pérdida del poder adquisitivo de una gran parte de los sectores trabajadores, de los asalariados, porque se hacía el redondeo en torno a la cotización del dólar de ese momento en el marco de una crisis bancaria. Entonces hubo, aparte del despojo que significó la crisis bancaria y el hecho de que los banqueros se robaron los ahorros de los depositantes y los préstamos no pagos fueron subsidiados por el Estado, había un problema en términos de los precios relativos. Los productos con mayor poder de mercado, sobre todo vinculados a las importaciones y a los sectores oligopólicos de la economía, pudieron rápidamente igualarse con el efecto de la devaluación y acoplarse y posicionarse muy bien en el marco de la dolarización, con el redondeo de los precios y toda esa situación. Mientras que los productores con menor poder de mercado tuvieron que quedarse con los nichos que sobraban, con los espacios de poder adquisitivo que sobraban para cada nicho de mercado. Entonces significó una pérdida, por un lado para los asalariados, para distintos segmentos de los trabajadores asalariados que no pudieron conseguir una igualación de sus ingresos, digamos, conforme al poder adquisitivo, y por otro lado tuviste un deterioro muy importante de los segmentos de menor poder de mercado en la estructura productiva interna del país. Y esto incluyó a la economía popular y solidaria, a la pequeña y mediana empresa, y sobre todo a ciertos sectores de la producción agrícola de tipo más bien familiar campesino. Pero, perdón que lo interrumpa, porque es un calco de lo que pasó acá con una dolarización atenuada, que fue la convertibilidad en la Argentina, de los cuales ustedes fueron asesorados para la dolarización por el padre de la convertibilidad, Domingo Cavallo. Acá cerraron 200.000 pymes, se cerraron 250.000 producciones agrícolas de chacareros, y además hubo una inflación del 70% por el rebote inicial, y además hubo oligopolios, como sigue habiéndolo acá en la Argentina. Es bastante parecido, ¿no? Sí, es muy parecido. Aquí en el Ecuador era el cuento de los expertos internacionales, que venían no solamente Cavallo, ¿no? Venía Ricardo Hausman, venía Rigobón, venía Lora, y toda la playa de, entre comillas, de los economistas supuestamente progresistas de América Latina, no solamente de la derecha, que decían que con la dolarización la inflación iba a caer. El primer año tuvimos 108% de inflación anual en dólares. Claro, claro. Imagínense lo que significaba en la pérdida de la capacidad de quitar. ¡Tremendo! El segundo año fue 67%. Recién al tercer año se tuvo una cifra de 30% y un poquito más por ciento, y a partir del cuarto año empezamos a tener dos cifras bajas y una sola cifra. ¡Qué barro! El problema fundamental tiene que ver con los precios relativos, ¿no? Porque esto de aquí significa, como muy bien mencionas, un deterioro, un golpe muy fuerte, una ola de quiebras para ciertos sectores. Y eso todo en el corto plazo. En el largo plazo, la gran diferencia con la convertibilidad es el hecho de que se pierde en absoluto soberanía monetaria. Claro. En el Ecuador con el gobierno de Correa, lo que tuvimos que hacer es, allí donde nos faltaba política monetaria, tuvimos que inventarnos una política de liquidez. Porque, a diferencia de lo que sucede cuando se tiene moneda nacional, cada vez que se hace una importación, o se manda la plata al exterior, por ejemplo, por la fuga de capitales, por la evasión de impuestos, o simplemente por enviar una remesa a un familiar o a un hijo que está estudiando en el exterior, la moneda nacional desaparece del mercado interno. Antes los pesos argentinos seguían circulando, los dólares se iban, pero era un problema de balanza de pagos. Ahora, ¿no es cierto?, con dolarización se van los dólares físicamente. Y eso significa un estangulamiento de liquidez. Y ustedes entenderán que los dólares desaparecen más rápido de unos bolsillos que de otros. Mucho más rápido desaparece de los barrios populares que de los barrios más pudientes. Mucho más rápido desaparecen los sectores rurales que de las ciudades, de las ciudades grandes. Y, en definitiva, ¿no es cierto?, inclusive dentro del aparato productivo, hay un agradiente, hay un diferencial entre la disponibilidad de liquidez en la coyuntura que puede tener una empresa productiva frente a lo que puede ser un banco o un negocio especulativo. Claro, claro. Entonces, eso de aquí genera, estructuralmente, solo acabo la idea, estructuralmente te genera, ¿no es cierto?, una estructura de incentivos muy perversa en contra del mundo de la producción, inclusive de la producción capitalista grande, y a favor de la especulación, a favor de aquellos sectores vinculados a la globalización. Claro, claro. El que maneja dólares, obviamente, tiene una ventaja enorme. El que es exportador, obviamente, tiene una gran ventaja. Acá hay una fantasía que no lo comprende el gran público, que no tiene por qué saberlo, obviamente, y esa es la habilidad que tienen estos que proponen a mi ley. Por ejemplo, es increíble, como les pasó a ustedes, los medios hegemónicos acá jamás le preguntan ¿a cuánto se iría el dólar para poder tomar toda la base monetaria? Nunca te lo contestan eso. Dicen, no, habría que ver. Claro, acá hay cálculos de economistas serios como usted que te hablan de mínimo 4.000 pesos, hoy está 700 el dólar. 4.000 pesos el dólar a 10.000, 14.000, según la cantidad de base monetaria que vos tomes. Así que imagínese el impacto que es eso, profesor. Y ahí hay un problema muy grave, porque en la pretendida, que es real, en alguna medida, la dolarización, en la medida en que evita el carry trade, o sea, la especulación en el mercado cambiario, que podría evitarse con otras medidas perfectamente fatibles, técnicamente sólidas, como podría ser el control de capitales, como podría ser tipos de cambio, tipos de cambio... sobre la base de prioridades nacionales. La dolarización plantea un hachazo, digamos. Es como decir, si alguien tiene un problema de alcoholismo, lo que tiene que tratarse es el problema del alcoholismo y no cortarse las manos, porque ya después no va a poder coger ni una herramienta, ni un lápiz, ni va a tomar un vaso de agua. Entonces, esa es la calidad del tema. Pero, inclusive, atenta en contra de ese objetivo tan específico y tan obtuso, digamos, en la medida que hay otros medios, de la estabilización del mercado cambiario y de la mutilación del espacio de especulación cambiaria, del carry trade, lo atenta en contra de eso, en la medida en que, sí, el tipo de cambio al que se hace la conversión no cubre la totalidad de M3, o sea, depósitos a la... Medio circulante, depósitos a la vista, depósitos de ahorro y distintos segmentos, por ejemplo, cédulas a plazos, distintos instrumentos financieros como las tarjetas de crédito, de todas maneras, se queda, ¿no es cierto?, más allá del discurso de estabilidad, más allá del discurso de solidez, se queda totalmente vulnerable un segmento de deuda interna que súbitamente se convierte en deuda internacional. Claro. Es un tema, este es un tema, es un tema muy delicado. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, lo que se cubrió fue los medios de circulación inmediatos, o sea, la moneda, las monedas de circulación física y los depósitos a la vista. Claro. Pero no se cubrieron los depósitos a plazo. Ah, claro. Entonces, si es que el sistema financiero no está cubierto, si es que el sistema financiero tiene cualquier fragilidad, ¿no es cierto?, se está exponiendo al conjunto de la economía del país en un pasivo en dólares. Claro, claro. Un pasivo externo. Claro. Acá lo que... Cuya disponibilidad, y acabo con esto nomás, Jorge, cuya disponibilidad no depende de la autoridad nacional, buena o mala, sino depende de la buena voluntad de los Estados Unidos. Claro, del tesoro. Ya hemos visto que los Estados Unidos cuando les da la gana, ¿no es cierto?, pueden utilizar ese poder que tienen sobre nuestras naciones que aparecen ahora como un tema técnico, que esto no va a pasar, que eso jamás sucedería, que esto es una locura. El momento que les da la gana, por razones geopolíticas, pueden utilizar esa capacidad de chantaje, ¿sí?, utilizando esa dependencia como un arma financiera. Lo han hecho, por ejemplo, Francia, con el tema del franco africano, ¿sí?, son catorce países que supuestamente como la ayuda postcolonial de Francia, ¿no es cierto?, en los hechos, han tenido que estar pagando señoriaje a Francia, han tenido que dejar sus exportaciones afuera, y la posibilidad de tener recursos se basa en pedir préstamos a Francia. En el caso de la dolarización, esta situación es menos explícita, pero en los hechos funciona de una manera similar en la medida en que se tiene que contar con mecanismos de liquidez que en este caso pueden ser a través de la banca central o de la banca privada, que en última instancia significan deuda con el exterior. Claro, claro. Profesor, aparte de los costos logísticos y con esto acabo, los costos logísticos que traerse cada dólar, imagínense, cada dólar ya no cuesta un solo dólar. Claro. Esos papelitos pintados ya no cuestan un solo dólar porque además físicamente hay que traerlos en un avión que tiene que tener todas las seguridades físicas, o sea, es el costo del transporte, es el costo de todas las seguridades físicas de que no se roben, pero también todas las seguridades financieras. Hay que asegurar cada embarque, no solamente de los billetes sino también de las monedas, con lo cual la nación, Ecuador, Argentina, tienen que pagar mucho más que un dólar, mucho más que un centavo, mucho más que un billete de 100 dólares por cada billete de 100 dólares. Claro. Así nos damos cuenta de esta barbaridad. Sí, se me terminó el programa, yo lo voy a convocar si usted no tiene problema próximamente para seguir charlando porque quiero saber su experiencia, acá tenemos otro problema como lo tienen ustedes, el oligopolio, los monopolios, hacen lo que quieren con los precios, no hay manera de manejarlos, por más que firmen acuerdos de precios, después no los cumplen, así que estamos en todo, la experiencia de ustedes para nosotros es muy rica, así que yo si le parece lo voy a convocar para el próximo programa, nos vamos a comunicar con usted, ¿puede ser profesor? A las órdenes, estoy totalmente a su disposición. Porque lo que no te dice tampoco los dolarizadores, ya se me terminó el programa, le pido 10 segundos al que sigue, es que, y lo quiero hablar con usted también, que acá lo que se sabe es que, y por eso hasta los grandes del mercado se asustaron, que va a haber lo que acá llamamos un plan Bónex, como usted muy bien dice, tomar todos los depósitos hacer una punción de los depósitos privados y cambiarlos después a determinada conversión, así que también hasta el mercado está asustado. Y eso cuidado, porque eso incluye los fondos pensionales, cuidado con el sistema de seguridad social. Clarito, clarito. Bueno, el jueves que viene volvemos a hablar con usted, puede ser profesor, después arreglamos. Está muy bien, a las órdenes. Va a ser un placer. Un gran abrazo. El profesor Pedro Páez Pérez, ex funcionario economista del gobierno de Rafael Correa, que te está abriendo los ojos, ¿qué es la dolarización?